La pantalla de hoy es un gran gusto tenerlos aquí, por eso muchísimo la vida nos dio un chance, es maravilla porque ha estado viviendo muy fuerte en el bosque, en el clima, pero hoy es un día especial, es un jueves muy especial para vosotras. Somos semidoras y admiramos mucho la obra de Adriana Camacho, nuestra primera vez que se presenta en este lugar, y esta propuesta que nos hizo llegar con la colaboración que tiene con Estefan Cristo, realmente nos pareció más que pertinente para el espacio, pero también para lo que hemos ido presentando en los últimos años respecto de virtualización libre, jazz y otras manifestaciones que dialogan no solamente con el sonido, sino con modos y estructuras más abiertas, de pensar la música. Ya decía que para Casa del Agro el trabajo de Adriana es importante, justamente por eso nos parece una de las representantes de esos pensamientos que se abren y que convocan a públicos distintos en relación con otras maneras de pensar sonoramente, otras maneras del quehacer musical. Y bueno, hoy vamos a escuchar algo especial, que es la presentación en México de este disco, de este álbum conjunto de este año, de 2023, que hicieron Adriana y Estefan, y que presentamos aquí en esta sala de edición para Rosalía Castellanos en Casa del Agro. Es un gran honor, ¿verdad Adriana? Un placer. Gracias, Estefan. Gracias. 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 Gracias por asistir a este concierto tan especial, a la Casa del Agro, es un lugar increíble, donde siempre nos tratan bien, es como estar en el paraíso. namea Territa, bueno, por último, voy a decir brevemente, este disco lo grabamos en una tarde de diciembre de 2021, Steve fue a entrevistar a Antonio Gritón porque estaba haciendo una investigación sobre arte, arte disidente o activismo. activismo y entonces fue entrevistar a Antonio Gritón a la casa para un trabajo que estaba haciendo y ahí platicamos y resulta que somos músicos ambos y dijimos bueno pues juntémonos una tarde ahí en el estudio, vamos a improvisar que es lo que hacemos, vamos a comunicarnos a través del sonido, tejiendo, el resultado fue una grabación hecha ahí con una zoom, lo mandó a su amigo Ryan, o Ray, para que lo masterize, o sea fue masterizado, hizo un gran trabajo y luego se lo pasó a un Villain Records y salió, ahí tenemos unos cassettes, está también en Bandcamp, aquí al final podemos, se pueden acercar a ver la obra interesantisma que trae Estefan, ha trabajado con un chorro de músicas, músicos, pueden platicar y aquí pueden no quiero decir más, disfruten el viaje, gracias Estefan, viene solo desde Montreal a hacer esta presentación en este espacio y respeto, y respeto, como dice, respeto, y pues no sé, do you want to say something? or, ok, so, este, pues disfruten el viaje, gracias gracias aplausos 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 Música 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 un viaje tocar esta noche pues bueno aquí se pueden acercar a ver lo que traemos de discos gracias por escuchar esta improvisación de jueves por la tarde jueves 21 de septiembre dicen que hay tiempos que la música siempre es diferente que hay música de lunes, de martes, de miércoles de jueves y ahorita hicimos música de jueves 21 de septiembre de 2023 momentos únicos y repetibles que se van al universo gracias gracias por asistir do you want to see something no thank you gracias 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 gracias